El Táchira y Venezuela está de duelo. Más de 16 muertos, centenares de heridos y algunos desaparecidos en una actividad pacífica que el pueblo de Venezuela ejerció su derecho constitucional. A raíz de toda esta situación y de hoy de nuestra solidaridad y condolencias para los familiares de dos tachirenses que murieron ayer en la extraordinaria marcha del 23 de enero, una marcha pacífica, una marcha donde allí la alegría de la familia estuvo presente. Hoy con nostalgia, reseñar lamentablemente la situación. Pero como demócrata, como alcalde de San Cristóbal, mediante el decreto 004 suspendemos todas las actividades en el marco del desarrollo de la Feria de San Sebastián. Ya exhortamos al Instituto de la Feria a suspender todas las actividades que tenía allí programadas, como también exhortamos a la empresa privada para que nos acompañen en este decreto. Pero también en ese exhorto convidamos a las empresas privadas a que reprogramen las mismas para la fecha que crean conveniente, pero para el día de hoy, con este decreto 004, todas las actividades que estaban programadas hasta el domingo 27 en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián quedan suspendidas. Y también en horas de la mañana sostuvimos una reunión con todos los empresarios, con los diferentes medios de comunicación, con la sociedad civil, y esta era la decisión, la mejor decisión a tomar por el bien del país, que hoy está triste, que sus corazones están allí, pero que hoy sus corazones están llenos de sueño, de esperanza, de este año 2019, que es el sueño que queremos todos los venezolanos, el año del cambio para Venezuela. Así que, como primera autoridad civil, hoy formalmente, mediante este decreto 004, suspendemos todas las actividades en el marco del desarrollo de la feria. Pero también condenar, vengan de donde vengan, la violencia. Como demócrata, siempre ha estado ganado a que no la violencia.